La historia que escuchamos acerca de José en el libro de Génesis es una gran lección de que Dios lleva todo a bien. Dios permitió que José fuera maltratado por sus hermanos y vendido como esclavo, y Dios aún así lo usa, lo utiliza para salvar a su pueblo. Al final de Génesis, José le dice a sus hermanos, Ustedes intentaron hacer mal contra mí, pero Dios lo utilizó para el bien. Así que la providencia de Dios guía todo, y continúa guiando todo. Incluso cosas que no entendemos en el momento que ocurren. Cosas que no podemos ver que pueden ser buenas, pero pueden ser buenas. Hay unas, como se canta en el Salmo responsorial, recordando las maravillas que hizo el Señor en la vida de José, a pesar de todo lo que sufrió. Pero escuchamos que Jacobo, Israel, amaba a José más de entre todos sus hijos. Esto provocó envidia en los corazones de sus hermanos, se convirtió en resentimiento, odio e incluso el deseo de matar a José. Esta situación de José es similar a la de Caín y Abel, y muestra cómo permitir que el mal crezca en nuestros corazones puede llevar a un mal mayor, incluso al asesinato. La envidia es uno de los pecados capitales. Es un resentimiento o tristeza ante la buena fortuna de los demás, y deseo de tenerlo uno. La envidia es distinta a los celos, en que la envidia siempre es equivocada. Siempre es moralmente equivocado estar celoso. Dios, por ejemplo, ha dicho que ser un Dios celoso. Estar envidioso. Dios desea lo bueno. Y sabemos que Dios es celoso en contra del mal. No quiere que estemos del lado del mal, sino del lado del bien. Y eso es algo bueno. De la misma forma, podemos ver, podemos permitir que los celos en nosotros se conviertan en una virtud. Si podemos ver lo bueno en una persona, podemos darle las gracias a Dios en lugar de envidiarlo. San Agustín nos dice que la envidia es el pecado diabólico. De la envidia nace el odio, la detracción, la calumnia, la alegría causada por la mala fortuna del prójimo, y disgusto causado por la prosperidad. El libro de sabiduría nos dice que fue a través de la envidia del diablo que la muerte entró al mundo. Fue el pecado de Satanás. ¿Cómo vencemos la tentación de la envidia? Al cultivar la virtud del agradecimiento. Y al agradecer a Dios cuando vemos virtudes en los demás. Dios es consciente de que Dios nos ha dado dones a cada uno para utilizar para su gloria. No solamente debemos agradecerle por los dones que recibe el prójimo, sino también por los nuestros propios. La historia de José que escuchamos en la lectura de Génesis prefigura la historia del Señor. Vemos esto varias veces en el Evangelio. Pues él es el hijo amado de Dios. De la misma forma, vemos que José es el hijo preferido de Jacob. El Señor hace referencia a esta prefiguración en la parábola de hoy. La parábola de los malos labradores. Especialmente cuando los labradores ven al hijo del hombre rico, del propietario. En la parábola, la decisión del propietario de enviar a su hijo inicialmente parece ser algo necio. Él ya sabía cómo habían tratado a los demás siervos. Sin embargo, envió a su hijo. Y los labradores representan, los siervos representan a los profetas. Lo interesante es que esto refleja a los profetas principales. Aquí tenemos a Jeremías, a Zacarías y a... Vemos cómo fueron muertos en el Antiguo Testamento. Estos siervos del Señor fueron llamados a llamar al pueblo de Dios a la conversión. Vemos cómo Dios, quien es representado como el propietario en la parábola, envía ahora a su hijo. A esta situación peligrosa. Dios envía a su hijo, consciente de que iba a ser tratado peor que los demás profetas. Y su providencia, obra, nuestra redención fue lograda por su pasión, muerte y resurrección. Y vemos eso a causa de la dureza de los corazones de sus labradores y su falta de reconocer sus pecados y de arrepentirse. Entonces, esa viña va a ser entregada a otros. Para que la cuidasen. Estamos hablando aquí de la iglesia. Los apóstoles y sus asesores. Así pues, le damos gracias a Dios por su obsequio de la iglesia y de sus apóstoles que nos han guiado a través de los tiempos. Aparte de darnos un vistazo de la historia de la salvación, mostrándonos cómo Dios envió a los profetas y luego cómo envió a su hijo para redimirnos de nuestros pecados, también nos enseña cosas muy útiles acerca de cómo Dios obra en cada uno de nosotros a diario. Muestra que Dios confía en nosotros. El propietario alquila su terreno a los labradores y luego se va de viaje. De la misma forma, nos ha encomendado a cada uno de nosotros con una misión y un plan y nos concede todas las gracias necesarias para lograrlo. También vemos la paciencia de Dios con nosotros en esta parábola. El propietario envía a su hierbo a su siervo y les da muchas oportunidades para hacer lo que él quería. Fue paciente. Pudo haberlos reprochado después de haber rechazado a su primer siervo, pero no lo hizo. De la misma forma, el Señor nos da muchas oportunidades de volver a él y de responder a su gracia. También vemos en esta parábola cómo somos responsables ante Dios por nuestros actos. Dios desea que demos fruto en nuestra vida. Los labradores malvados fueron hechos responsables por lo que hicieron y como resultado, les quitaron la viña y se la dieron a otros. Es un recordatorio que cada uno de nosotros ha de acudir al Señor después de nuestra muerte y seremos responsables de lo que hemos hecho en vida. Damos gracias a Dios por las oportunidades que nos da ahora. Damos gracias a Dios por habernos dado todo. Primero el bautismo, luego el sacramento de confesión como medio de reconciliación y para ser fortalecidos. La conversión es un proceso diario. Dios desea que cada uno de nosotros seamos grandes santos y nos concede todas las gracias necesarias para ello. Así que el día de hoy oramos por la gracia para cultivar agradecimiento, por las gracias que nos ha dado y a otros con los que entramos en contacto. Y también oramos para poder responder más generosamente en llevar a cabo su generosidad, su voluntad con generosidad. Dios nunca se da por vencido con nosotros, siempre es paciente con nosotros. De la misma forma, también nosotros debemos ser pacientes, especialmente con aquellos que se puedan haber alejado de la iglesia o de Dios o de los sacramentos, y hemos de continuar orando por ellos para que sus corazones también se abran más plenamente para recibir a Cristo. Gracias.